Se da la partida de la octava del programa. Toma la punta Mitterrand. Segundo se ubica Antenore. En el tercer puesto pasando por fuera Atila. En el cuarto lugar ha quedado Guairo. En el quinto puesto Papacannon. Van recorriendo de esta manera los primeros 300 metros. Hay pelea en la delantera. Mitterrand por dentro, Atila por fuera prácticamente en una misma línea. En el tercer puesto Guairo. Cuarto Gran Slam Star. Quinto Antenore. Sexto Rosendo. Luego marcha Avi. A continuación Kong. Están ingresando de esta manera a los últimos 500 metros con Mitterrand en la punta. De esta forma ingresan a la recta final. Mitterrand adelante cuerpo y medio de ventaja. Segundo Atila. En el tercer puesto Guairo. Faltando 200 para la meta. Mitterrand es el que marcha en la delantera. Mitterrand adelante en el segundo lugar Atila. En el tercer puesto ha quedado Kong. Último 120. Mitterrand es el que marcha en la delantera. Mitterrand cuerpo y medio de ventaja Antenore. Pasa al segundo lugar. Faltan 50 Mitterrand. Adelante Kong en el segundo puesto. Mitterrand con ligera ventaja. Llega a la meta. Segundo Kong. Tercero en línea Antenore. Junto con Papacano. Luego Gran Slam Star. Gana la última carrera del programa el número 4 Mitterrand. Con Ibrahim Bentosia.